Aria de Loncomeo Mapuche, Choel Echoel o En Sueño Choel Echoelino Con violines de ensueño y culturas del tiempo Quiero cantarte Choel Echoelino La canción más hermosa Como tu cielo, como Maite, Choel Echoel Recostada en el valle, el río negro primaveral Sos la bella durmiente que yo acaricio con este cantar Choel Echoel, Choel Echoel Te cuida silencioso el antiguo dueño de aquel solar Tatapehuen, Choel Echoel Con parches milenarios, gritar Mapuche en todos mis seres Es simplemente el canto de mis ancestros Tatapehuen, Choel Echoel, Choel Echoel Mi reconocimiento, tuya es la tierra Tatapehuen Choel Echoel es de Tatapehuen Y todo el valle Mapuche Choel Echoel 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 Tatapehuen Choel Echoel Echoel Tatapehuen 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 Tatapehuen